Asunto complicado Mi acorde es invertido Si ponte a ver si metes Tu demo en el paquete Que a tus treinta y pico No te conoce ni tu mamá Al radio funcionario Dale su honorario Quien sabe yo y te cuele Lo mismo al que en la tele Programa la parrilla De los audiovisuales No puede que se excusen con que No nos vemos Porque no nos ponen Pero no nos ponen Porque no vendemos Y no vendemos Dicen porque no gustamos Pero no gustamos Porque no nos vemos No nos vemos Porque no nos ponen Pero no nos ponen Porque no vendemos Y no vendemos Dicen porque no gustamos Pero no gustamos Porque no nos vemos Y solo pretendía morirme cada día en la guitarra procurando ser yo Cantar encapuchado y luego a vuestro lado confundirme pero quieren que no Para llegar al cielo gape no necesitas una escalera grande Cuando hay una chiquita me gritan los enanos que confunden ser con estar Y mientras voy luchando mi yuca a diario el tipo de la tele y el radio funcionario Perrean coreando super desafinados que todo es culpa mía y que No nos vemos porque no nos ponen pero no nos ponen porque no vendemos Y no vendemos dicen porque no gustamos pero no gustamos porque no nos vemos No nos vemos porque no nos ponen pero no nos ponen porque no vendemos Y no vendemos dicen porque no gustamos pero no gustamos porque no nos vemos No nos vemos porque no nos ponen pero no nos ponen porque no vendemos Supongo que empecé a interesarme por la música como le sucede a muchos en esta casa Contrautores escuchando la música indirectamente le llegaba ya fuera de la escuela o un carro La música de moda pero así puntualmente yo diría que empezó en el pre Ya empezó la música a interesarme de forma más seria Yo recuerdo un pequeño como un radiecito Con el que durante la guardia en el pre BKO me ponía y escuchaba programas radiales Y ahí escuchaba muchas de las canciones que hoy considero en gran medida banda sonora de mi vida Y muchas de las influencias musicales en la música francesa que considero que es de las influencias mayores mías La española, la norteamericana, la cubana por supuesto y la brasileña Estoy seguro que yo estoy diciendo simplemente las personas que conscientemente me influenciaron Pero estoy seguro que detrás de lo que hago hay muchos trovadores que ni siquiera yo sé que están ahí Afloran simplemente en el momento de componer una canción Pero así conscientemente Silvio, Serrat, Carlos Varela, Gerardo Alfonso también Y ya bueno, junto con ellos ya te decía Chico Huarque, Fito Páez Creo que por ahí está, George Brassant de Francia me gusta mucho Me gusta ir al teatro, siento que de hecho, o por lo menos es la voluntad Trato de agregarle a mi música un elemento teatral, histriónico Que a veces se lo pongo directamente yo en el modo de cantar Pero a veces trato de que esté en las palabras, trato de que esté en las frases Empecé en el 2009, empiezo a hacer mis primeras canciones Algunas de ellas todavía la conservo Y recuerdo entonces una vez durante una clase de canto Un trovador llamado Ramón David, un trovador santiaguero Él me escucha y me dice Compadre, ¿y por qué tú no te presentas en la peña del patio de Leeren? Le dije que sí, pero no le hice mucho caso Y un día recuerdo que se unió el hecho de que pasara, con que me acordara de eso Y entré, hasta el sol de hoy Todos los miércoles, llueve, truenes, relampagué Cayen raíles de punta y yo trato de estar y hacer lo mío Ahí he hecho además, luego todas las amistades Porque esa es la otra, no conocía casi ningún trovador Personalmente ninguno, pero ya te digo Incluso en cuanto a obra la música, no la conocía tampoco Luego ahí he empezado a conocer, sobre todo en esa peña A muchos de los trovadores que hoy son muy buenos amigos míos Tuve la dicha de ganar una beca por la AHS La beca de creación Ignacio Villa Creación musical Ignacio Villa Esto me posibilitó la grabación de un disco Que estaba licenciado bajo el sello de Grem Un disco que además es el Benjamín Mío, estoy bien complacido Porque además tuve la oportunidad de trabajar con músicos que Ya lo son, pero en el futuro cercano Van a dar mucho de que hablar en este país Es un disco que reúne varios elementos que creo Son positivos y me conforman en el hecho de que Toca varios puntos, es un disco para mí bastante variopinto Toca varias temáticas Son varios géneros Hay varias influencias también Se ven, creo yo, bastante claramente Y estoy conforme, estoy feliz Cuando empecé a hacer canciones Alguno que otro, medio que se burlaba Me decía, compadre, pero Tú eres lo más anti-original que existe en la vida O sea, tú no tienes un estilo propio Y gracias a esto voté muchas canciones Al punto de que casi me quedo sin canciones Un día me di cuenta de esto Y entonces ya no solo no voté más canciones Sino que a ellos en especial Les compuse esta canción Que habla sobre la originalidad De forma irónica A partir de la falta de originalidad Dedicada a mis amigos del barrio Dicen que de perfil y de frente Me doy cierto aire a Juan Formel Ya quisiera de repente Que trepa por mi léxico la higuera Literaria y catalán de un Joan Manuel Con más gracia que cualquiera Que es bola quien planeando en parapente Por el cielo de mi boca Reinventa la tristeza con tres tristes notas Que si fuera de las parras la violeta No la evocaba tanto de poeta ¿Quién vive? ¿Quién me acusa de plagiar? Por cesárea me tuvo a mí el postmodernismo Va y mi estilo es no ser original Cuando yo sea grande Quiero ser yo mismo Pero coño Déjeme empezar Que vestido me parezco a John en cueros Que de oído a Jovín desafinado Dicen que han dicho que dijeron Señoras y señores les presento Seis cuerdas que han sabido mal captar El ánima de su tiempo Bob, Bob Dylan Story es ya tu historia Cuando sueñas que despiertas Tocando a las puertas de la gloria Un tin de paz Es todo lo que exijo Gira, gira Que te veo fijo ¿Quién vive? ¿Quién me acusa de plagiar? Todo lo que es igual No siempre es lo mismo Solo cantaba Un poco por cantar Yo, yo al menos No plagio desde el facilismo Su maletín Quien se me sienta mal Su botiquín Quien se me sienta mal Buenas noches Y ahora déjenme soñar La ra 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 ra